El hijo de José José dijo, un agente secreto trajo a mi padre a los Estados Unidos. ¿Un agente secreto se llevó a José José a Estados Unidos? El supuesto agente secreto apareció y decidió revelar la verdad de lo que sucedió con el cantante José José. Gran revuelo ha causado el hijo de José José al afirmar que un agente secreto fue quien se llevó a su padre a Miami, Estados Unidos. Recordemos que desde su sorpresiva salida de un hospital mexicano rumbo a Miami, aún delicado por su cáncer de páncreas, poco se sabe de José José. Según un video del programa Suelta la Sopa, José Joel confirmó que fue el ex guardaespaldas del príncipe de la canción quien lo traslado al país americano. Sin embargo, recientemente el aparente culpable reveló la verdad. De acuerdo a Lino Solares, ex guardaespaldas de José José, él quedó muy sorprendido al escuchar las revelaciones de José Joel. Aclaración. En las declaraciones José Joel afirma que su padre era investigado por el servicio secreto. Al respeto Solares aclaró que él jamás dijo que fuera un agente federal. Yo no soy del servicio secreto y jamás me he presentado como tal, agregó. Asimismo, explicó que al llegar a México en 2017 se presentó ante todos como un investigador privado. Lino también reveló que la hija de José José le aseguró que su padre estaba siendo víctima de un posible secuestro en México. La señora Sara Sosa me alertó que el señor le estaba desapareciendo dinero de su cuenta bancaria, agregó el investigador privado. Ante la situación, él afirmó que aceptó ayudar y trasladar a José José a Miami, pero como guardaespaldas profesional. Pero como tengo una gran amistad con el cantante acepté el contrato con Sara Sosa, finalizó Lino Solares.